¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vengo a enseñarles a preparar algo. Hoy les voy a preparar una sopa instantánea. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos vas a enseñar a hacer una sopa instantánea si todos sabemos hacer una sopa instantánea? Amigo mío, déjame decirte que toda tu vida has estado equivocado con respecto al arte de preparar una sopa instantánea. No solo es ponerle agua y meterla al microondas. No, eso te podría causar sida, o cáncer, o gripa, o alguna de esas enfermedades que a nadie le gusta. Esto debemos hacerlo con amor, con amor al arte. Y por supuesto con amor a las actividades culinarias. Pero bueno, es momento de empezar. Los ingredientes son los siguientes. Una sopa instantánea, no importa la marca que sea. Agua, este tipo de agua. Un tenedor, un cuchillo, una cuchara, un plato para sopa. La manga de tu playera, no importa si es manga larga o manga corta, yo opté por la manga corta. Velas aromáticas, el blu-ray de chicas pesadas para, vaya, apreciar las perfectas piernas del lince y mi amor Lohan. Una croqueta de perro, un juguete de perro, y por supuesto, un perro. Mucho amor, un cigarro, y obviamente muchísimo más amor. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra sopa instantánea. No debemos de ser víctimas de la mercadotecnia ni la publicidad. Por eso la vamos a abrir de una forma poco convencional. Ya saben, porque somos rebeldes y muy chidos. Lo primero que debemos hacer es tomar el cuchillo y hacer un ligero corte desde la parte superior de la sopa instantánea hasta la parte inferior. Hasta tener un resultado como este. Lo siguiente que debemos hacer es aventarle el juguete del perro al perro. ¡Bruno! Y lo siguiente que debemos hacer es darle una croqueta de perro al perro. ¡Bruno! Para nuestro siguiente paso, llenaremos un plato de sopa con agua. No puede ser cualquier agua, tiene que ser de esta agua. A ver en dónde la consiguiendo. Levantaremos a nuestro perro y como seguramente estará cansado, le daremos a tomar un poco del agua. ¡Bebe, verga, bebe! ¡Toma agua, cabrón! Y si no quiere, se la ensartamos. Bueno, supongamos que ya tomó agua. Eso le va a dar un sazón muy diferente y divertido. Una vez hecho esto, agarraremos las dos partes de nuestra sopa instantánea y le quitaremos el contenido con una cuchara. Lo podríamos hacer con las manos, pero como agarramos al perro y seguramente no nos lavamos las manos, pues lo haremos con una cuchara. De esta manera, obtendremos un mejor resultado en esta experiencia culinaria que estamos llevando a cabo. Ojo, esto siempre tienen que hacerlo con supervisión de un adulto o de una mujer. Las mujeres saben lo que hacen. Y depositamos el contenido dentro de nuestro plato con agua. Esto de aquí lo hacemos así, lo que quedó en la mesa, como que nada más lo recogemos tantito así y lo hacemos así. Y bueno, el sazón va a ser, para qué les cuento amigos, muy especial. Una vez hecho esto, meteremos nuestro plato al microondas durante exactamente tres minutos. Mientras esos tres minutos pasan, nosotros estaremos leyendo la sinopsis del Blu-ray de Chicas Pesadas. Y después analizaremos la imagen e intentaremos no perdernos en las perfectas piernas de Lindsay Lohan. Y así es amigos. Cuando el microondas nos avise que nuestra sopa instantánea está lista, iremos al microondas y la sacaremos. Tenemos que tener cuidado, pues el plato podría estar muy caliente. Y lo siguiente que debemos hacer es agregarle un poco de sal. ¿Para qué? Pues para ver si nos morimos de hipertensión o alguna de esas cosas que nos da por comer tanta sal. Prenderemos algunas velas aromáticas para que nuestra experiencia sea aún más intensa. Y bueno, vaya, que se sienta el Feng Shui corriendo por las venas, no más que nada. Obviamente todo esto lo haremos con mucho amor. Tomaremos un tenedor y nos dispondremos a disfrutar de nuestra deliciosa sopa instantánea. Terminaremos nuestra deliciosa sopa instantánea y seguramente necesitaremos algo para limpiar las sobras en nuestra cara. Así que tomaremos la manga de nuestra playera y nos quitaremos todo el resto que tengamos en la cara. Después de nuestro perfecto ritual de nuestra sopa instantánea, prenderemos un cigarrillo. Porque no hay nada más delicioso que fumarnos un cigarrillo después de cada comida. Amiguitos, eso fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó le puedes dar manita arriba, ponerlo en favoritos y suscribirte picándole en el botoncito de aquí abajo. Pero que de todas maneras te estaré dejando un botoncito por algún lugar en donde dice suscríbete. Por aquí te van a estar apareciendo nuestros twitters para que nos sigas y todo sea más fenomenal. Y no olvides que en la cajita de la descripción te voy a dejar mi página de Facebook para que vayas y le des like. Muchas gracias por todo, amiguitos.